¡Ay, palomar a la luna mía! No había podido olvidarte Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo ¡Ay, paloma del alma mía! 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 Haciendo caso a tus promesas Se disipaban mis tristezas Haciendo caso a tus promesas Se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos ¡Ay, paloma del alma mía! 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 ¡Y como dice! ¡Ay, paloma del alma mía! 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 ¡Ay, paloma del alma mía!